Música Dame oídos para oírte, dame pies y andaré. Dame manos para el afligido, dame fe y te seguiré. Dame amor por el perdido, que no sea del mundo más. Dame ansias de tu gloria, dame ansias de la cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el mundo atrás. Yo iré donde este será mi hogar. Yo iré, yo iré. Dejaré mis ambiciones, cortaré cualquier raíz. Que impida descojarme de lo que no sea de ti. De lo que no sea de ti. Por la fe te seguiré, tu poder yo vestiré. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el mundo atrás. Yo iré donde este será mi hogar. Yo iré, yo iré. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el mundo atrás. Yo iré donde este será mi hogar. Yo iré, yo iré. 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 Gracias por ver el video